¿Cómo estás Nacho? Buena mañana exactamente. La empresa YPF hace de minutos nada más actualizó sus pantallas de precios con un 3,8% de aumento. Y fíjate, la Super quedó 169,30, la Infinia 210, la Infinia Diesel 259 y bueno, el gas, aquí está, me parece que este no se actualizó, 72 pesos. Por supuesto, esto se da en el marco de un acuerdo con el gobierno en donde la nafta entre en los precios justos y este aumento sería casi el tercer del año. En este caso, haciendo referencia a que buscan que la gente pueda cargar a un precio más accesible. Así que minutos nada más, vamos a estar probablemente hablando con la gente para saber qué pasa. Vemos que hay fila de autos desde muy temprano tratando de llenar sus tanques. Algunos se encontraron con la novedad, apenas llegaron y dijeron, bueno, si bien son unos pesos más o unos pesos menos, cuando cargas el tanque completamente se nota la diferencia. Hoy lo hizo YPF y ayer lo hizo Shell también. Pero bueno, con esta novedad para arrancar el día se encontraron entonces los conductores que quisieron venir a cargar nafta. Ahí estamos.